Manoel Zapata Se liberó en Cartagena y en la matuna fundó Al en que para escapar de su suerte Para llamar a su gente Para cantar por sus penas me lo contó También me dijo el M3 que España no se rindió Que los piratas ingleses a su paciencia colmó Y levantó una muralla bien fuerte Para salvar a su gente Para cuidar su bandera me lo contó Bandero, bandero a los niños del ciruelo Batata, batata a la alegría de la casa Dinero, dinero a los viejos compañeros Del ámbito musical, de la movida local Dios bendiga Cartagena la Fantástica Y baila África Y baila África Dios bendiga Cartagena la Fantástica Y baila África Y baila África Batata 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 Amo a Pechiche Graciela Toco después Y contesto Una leyenda Llamada Justo Valdés Y sofro cantaba así con ceneria Y en la quemada presente Como cantando sus penas Te lo conté Bandero, bandero Pa' los niños del ciruelo Batata, batata Para la alegría de la casa Dinero, dinero Pa' los viejos chapeteros Del ámbito musical, de la movida local Dios bendiga Cartagena, la Fantástica ¡Viva el África! ¡Viva el África! Dios bendiga Cartagena, la Fantástica ¡Viva el África! ¡Viva el África! Nadie baila como baila la Fantástica Romántica, no tan plástica Movimiento de cadera y tono plástica Muy artística, más elástica Nadie baila como baila la Alba Todía baila como baila lación Dios bendiga Cartagena, la Fantástica ¡Viva el África! ¡Viva el África! Dios bendiga Cartagena, la Fantástica ¡Viva el África! ¡Viva el África! Dios bendiga Cartagena, la Romántica ¡Viva el África! ¡Viva el África! ¡Venidia Cartagena la Fantástica! ¡Viva el África! ¡Viva el África! ¡Viva el África! ¡Viva el África!